Ya caminamos juntos sin miedo, sujetando fuerte el cielo y el suelo Nuestro coraje, nuestra voz, unidos siempre en el mismo son Construimos castillos, enfrentamos el viento con fe y valor En cada momento ningún obstáculo nos puede frenar Sabemos juntos podemos ganar Juntos somos fuerza, somos unión, nada detiene nuestro corazón Luchamos firme, sin titubeos, somos los cuatro siempre a fuego La luna ilumina nuestro sendero, cada paso un paso sincero En cada batalla una lección, somos hermanos de corazón Miramos al futuro sin dudar, con esperanza juntos vamos a llegar Nuestro lazo, más fuerte que la veo Somos invencibles, así lo espero Construimos castillos, enfrentamos el viento con fe y valor En cada momento ningún obstáculo nos puede frenar Sabemos juntos podemos ganar No, 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 no Gracias.